Un gusto saludarlo en esta mañana nublada, lluviosa de viernes, una jornada especial en la que nos espera aquí en la Sultana del Norte, todos los regiomontanos, a toda la metropolitana. Vámonos con toda la información porque yo sé que quiere planificar muy bien sus actividades este fin de semana. Y sí, vamos a contar con un ambiente bastante húmedo. Al momento contamos con 95% de humedad, un cielo prácticamente cerrado, 21 centígrados en el termómetro, se siente inclusive un airecito, pues ya viendo el helado amable, el viento un poquito fresco, ya rico, la temperatura no muy cálida por la tarde, una vez más entre 25 y 26 centígrados, similar al día de ayer. Esperamos un 60% de probabilidad de lluvia por la tarde, con descarga eléctrica inclusive, por favor tenga mucha precaución durante este horario. Incluso en este momento el pavimento se encuentra húmedo, en algunos puntos hay algo de encharcamiento y en algunos puntos también se manifiesta una ligera llovizna. Esta es la que vuelve muy resbaladizo el pavimento, así que por favor no le vaya a pisar al acelerador. Ya por la noche contaremos con 23 centígrados aproximadamente a las 10 de la noche. Y en los siguientes días, entre sábado y domingo, baja un poco la probabilidad de lluvia, pero aún así no hay que confiarse. Esperamos un ambiente húmedo, posibles lluvias con descarga eléctrica, valores entre 20 y 27 centígrados y gradualmente ya para el arranque de la semana entrante nos iremos estabilizando, vuelve a salir un poquito más el sol y esto eleva ligeramente la temperatura con valores entre 28 y 29 grados Celsius. Algunas recomendaciones en esta temporada de lluvias que van a ser muy importantes, que las sigamos día con día, que se vuelva un hábito en todo este tiempo que nos esperan lluvias importantes. Evite arrojar objetos a la calle o dejar la basura acumulada de fuera de su casa, evite tocar postes, cables de luz, incluso si le toca ver alguno en su trayectoria o transitando por las calles algún poste que se esté cayendo, por favor repórtelo inmediatamente a las autoridades. También transitar despacio y no olvidar la cortesía al manejar. Cédale lugar a alguna persona que vaya cerca de usted, por favor no le pise el acelerador, encienda las luces, las luces intermitentes y utilice siempre el cinturón de seguridad. Además que trate de sacarle la vuelta o evite las calles inundadas, no se haga el valiente, por favor, mejor se busque una ruta alterna y no se vaya por donde esté inundado. Elimine cacharros, objeto, basura acumulada en su mismo hogar, en los techos, en el patio, en la cochera para que no se acumule agua y así evitar que se pueda propagar o que se pueda degenerar algún insecto, alguna zika, el dengue, por favor tenga mucho cuidado con esto y atienda las indicaciones de las autoridades. Y también le invitamos a que siga en contacto con nosotros para que le vayamos manteniendo, por supuesto, informado en todos estos reportes del tiempo, que porque ya vienen muchas lluvias, no solo en el noreste, en toda la región del oriente, en el centro de la República Mexicana. Se mantiene incluso ahora el huracán Rosa ya como categoría número cuatro dentro de las cálidas aguas del Pacífico. Le voy a explicar lo que sucede con Rosa. Al momento lleva vientos que superan los 250 kilómetros por hora. Este huracán lo que estará generando es que va a aportar mucha humedad en los estados del occidente. Desde Sinaloa, Sonora también, en Baja California, en Nayarit, en Jalisco, las bandas nubosas o el desprendimiento nuboso de este huracán van a elevar el potencial de lluvia principalmente en esta región. Además que lo que es la trayectoria, lo que se espera para Rosa, aunque va a ir degradándose poco a poco, ya para la semana entrante se prevé que toque tierra a mitad de Baja California y Baja California Sur, pudiendo ya ingresar como una tormenta tropical, generando muchas lluvias, esto para la semana entrante. Pero enfocándonos en el noreste, lo que sucede es que un frente frío, el número tres de la temporada, se va a extender el día de hoy sobre los estados del noreste y va a aportar este choque de masa de aire frío que lo va impulsando con el aire cálido y húmedo del Golfo de México. Esto va a generar que se mantengan las lluvias dentro de la República Mexicana, principalmente en el noreste. Y además que otra baja presión o zona de inestabilidad, que al momento tiene un 70% de potencial a desarrollo ciclónico, ya se ubica muy cerca de las costas de Oaxaca y va a propiciar para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lluvias importantes. Y paulatinamente se va a ir desplazando y se va a ir intensificando por toda la costa del Pacífico, aportando humedad, por supuesto, en todos los estados que colindan con las costas del Pacífico. Es lo más relevante por el momento. La salida del sol, también le platico, la esperamos a las 7.31 de la mañana y a las 7.30 de la tarde esperamos la puesta. Aún tenemos la fase lunar luna llena, pero ya esperamos el cambio este 2 de octubre a cuarto menguante. Es lo más relevante.